Más información www.microsoft.com Manuel, ¿qué te queda de la justicia en este día, en esta tarde? ¿Qué tiene que decir? ¡Aseguridad! ¡No es buena su casa! ¿Qué pasó a la media licenciada? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con los tres meses para la investigación? ¿Existen elementos de prueba suficiente? Sí, claro. ¿Qué ocurrió con los tres meses para la investigación? ¿Cuál es el elemento de prueba? Bueno, depositamos la prueba. Gracias por ver el video. Vean que batallón de guardias para un asesino. Y si fuera un pobre, ellos hicieran algo para un pobre. Porque es un don. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy chido. El que vota cuando come suelo, mejor que lo hacen. Maldita come suelo, el diablo, coño. Tenemos un Dios ahí. Entendemos que con las pruebas que tenemos... Tienen que pagar. Ya estamos completos para conocer el juicio. Nosotros tenemos... ¿Qué le hago a la otra parte? 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 ¿De dónde está el licenciado? ¿La prueba portada? No me sale. No me sale. ¿El nombre es el licenciado? No, el licenciado. ¿La prueba portada? ¿Por qué le conocieron los tres meses? Bueno, lo principal es que el ADN fue coincidente con la parte de la víctima que se encontró en su vehículo. ¿Los abogados decían que no? ¿Que eso era negativo ese ADN que se encontrara? No, no, eso es positivo. Está certificado. Es positivo. ¿La certificación de ustedes como elemento profesor? Bueno, nosotros hablamos aquí con el llamado de la familia. Vivimos recientemente y logramos ya, después de nueve meses, tener una prisión. Cuando hablamos de ADN, ¿es el ADN de las uñas de la ucisa? Hablo del ADN que se encontró en el vehículo del imputado. Licenciado, en estos nueve años, ¿cree usted que el caso nunca se quiso ejecutar en la justicia? No, no sé lo que pasó en esos nueve años. Sé lo que ha pasado a partir de ahora que nosotros comunicamos. ¿Su nombre, licenciado? Noel Medina. Gracias, Noel. ¿Cómo usted se siente nueve años después? ¿Cree usted que se ha hecho justicia? Con esta medida de tres meses. Si, a la hora de trabajar, ¿cuáles llegan? Sí, a la hora de la que el abogado no responde. ¿Es barro de las uñas de los mexicanos? ¿Te piensas de los mexicanos cuando les quieras? No, no, nunca, tengas que hablar... Si, a la hora de la que la que la quiera, la que la que la quiera, la que la quiera, ¡Gracias!